Muchas veces, hemos oído hablar sobre fugas de prisiones, algunas muy bien planeadas y estructuradas, otras simplemente, ocurridas por el descuido de algún policía, o la buena suerte de algún prisionero. Es por eso, que en este video, verás los escapes más impresionantes e inquietantes, ocurridos alrededor del mundo. Desde un escape en helicóptero, a un escape usando una excavadora, para derrumbar el muro de una prisión. Top 7, escapes de prisión, captados en cámara. Comencemos. Número 7. Derrick Estell. En junio del 2013, Derrick Estell, fue arrestado por haber robado un coche para ir a asaltar un banco, por lo cual fue condenado a 35 años de prisión. Una vez en la cárcel, Derrick logró armar un plan para fugar, en la que intervendría su madre, su novia, y un amigo. El plan consistía, en que la madre llame a la cárcel a comunicarse con su hijo, para que a Derrick lo saquen de su celda, y lo lleven al cuarto de llamadas. Es en ese instante, donde su amigo intervendría, distrayendo a los dos policías que lo custodiaban, para que Derrick, pueda escapar, metiéndose por el pequeño orificio que había en la ventana de comunicación. Una vez fuera de prisión, correría hacia la esquina, donde un auto conducido por su novia, lo esperaría para completar el escape. Todo salió a la perfección. Sin embargo, para mala suerte de Derrick, en menos de un mes, lo volvieron a capturar, y por haber fugado le aumentaron la sentencia 32 años más. Su madre, su novia, y su amigo, también fueron detenidos y sentenciados a dos años de prisión, por haber sido cómplices. Número 6. Derrumbando muros. En agosto de 1995, 13 prisioneros escaparon, cuando una excavadora derrumbó los muros, de una prisión de máxima seguridad, en Copenhague, Dinamarca. El video, grabado momentos después del choque, muestra a los convictos, saliendo por el hueco, y corriendo en medio de una gran nube de polvo, generada por el derrumbe. Luego de un momento, algunos policías confundidos por el suceso, salen en busca de los criminales. La grabación termina, cuando uno de los policías se percata que un camarógrafo, estaba grabando todo lo sucedido. Entre los que escaparon había 5 asesinos, 4 narcotraficantes, y 4 ladrones, los cuales fueron recapturados en menos de un mes. Además, se descubrió que el camarógrafo que grabó todo lo sucedido, tenía conocimiento previo del escape, por lo cual también fue detenido y condenado a prisión. Número 5. Gao Yulun. El 3 de septiembre del 2014, Gao Yulun, Li Haiwei, y Wang Daming, escaparon de la prisión de Yanshou, tras haber matado a un guardia de seguridad. Gao Yulun le había pedido un favor urgente a un guardia, para que pueda llamar a sus familiares. El guardia, le dijo que todavía no era el horario de las llamadas. Tras la insistencia de Gao Yulun por hacer la llamada, accedió llevarlo al cuarto de guardias, para que pueda hacer la llamada desde ahí. En un descuido, mientras el guardia buscaba el teléfono Gao Yulun, aprovechó y lo estranguló hasta dejarlo inconsciente. Luego de un momento, sus dos amigos llegaron, y para asegurarse de que su plan funcione correctamente, empezaron a patear al guardia hasta la muerte. Una vez solos dentro del cuarto, empezaron a buscar los uniformes de los guardias. Se cambiaron, y así uno por uno salieron de la prisión, caminando por la puerta delantera. Sin embargo, no todo fue color de rosa para estos criminales, ya que 10 días después los volvieron a capturar, y fueron condenados a muerte por el asesinato del guardia. Número 4. 2x1. En marzo del 2015, en una prisión de Rumania, a un guardia le dieron la orden, de llevar a dos prisioneros hacia una camioneta, para trasladarlos de prisión. En teoría, un trabajo simple, y algo normal que solía hacer en su rutina. Sin embargo, en el video, podemos ver que ese día no la tuvo nada fácil. Uno de los convictos, ve la oportunidad de escapar, y salta sobre la valla, para salir corriendo. El policía en pánico, abre la puerta y entra en persecución, olvidando por completo al segundo convicto, quien, al ver la puerta abierta, no duda en correr hacia la otra dirección para escapar. El policía, al percatarse del escape del segundo prisionero, nervioso y confundido, no sabe a quien perseguir, por lo cual los dos prisioneros terminan huyendo. Para suerte del policía, el primero que había escapado fue capturado al día siguiente, sin embargo, al segundo, nunca más lo encontraron. Número 3. Trent Archie. En junio del 2011, Trent Archie, había decidido escapar de una prisión en Texas. Él, no usó ningún plan complicado, simplemente con la ayuda de su amigo, se abrió paso golpeando a uno de los guardias, para quitarle las llaves, e irse corriendo por la puerta delantera. A las 3 de la madrugada, Archie y su amigo, pidieron permiso para utilizar los teléfonos, que estaban cerca del cuarto de guardias. Archie, con la excusa de que, solo podía hablar en las madrugadas con su madre, ya que ella se iba a trabajar muy temprano, y no tenía tiempo en las noches. Su amigo, probablemente no estaba hablando con nadie, y solo había estado ahí para ayudar a escapar a Archie. Después de unos 20 minutos, el oficial abre la puerta para regresarlos a sus celdas. Sin embargo, los dos hombres irrumpieron en el cuarto, atacando y reduciendo a los policías con puñetes y patadas. Mientras su amigo, retiene con toda su fuerza a los policías, para que Archie pueda escapar, este le quita las llaves a un oficial, y se desliza hacia la puerta trasera, para irse corriendo a la puerta principal, y escapar exitosamente. Sin embargo, Archie, quien tiene una condena de 40 años por asesinato, fue capturado tres días después, a él y su amigo, les aumentaron la condena 10 años. Número 2. Escape en helicóptero. Como en una película de acción, dos prisioneros canadienses, intentaron escapar de prisión por helicóptero. En marzo del 2013, los convictos empiezan a trepar con la ayuda de la cuerda del helicóptero, que aterrizó en el techo de la prisión de Quebec, Canadá. Sus dos cómplices, con una pistola en la cabeza, obligaron al piloto a ir a la prisión. Los guardias, decidieron no interferir, ya que los criminales estaban armados, además, no querían derribar el helicóptero, poniendo en riesgo la vida de muchos internos. Como puedes ver, los convictos tras varios intentos, no pudieron subir al techo de la prisión, por lo cual los criminales, decidieron sacarlos, colgados de la cuerda del helicóptero. Este aterrizó cerca de ahí, donde los esperaba un coche, para terminar de completar su escape. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano, ya que los cuatro hombres fueron capturados en un par de horas. Joaquín Guzmán, más conocido como el Chato, narcotraficante mexicano, y fundador del cartel de Sinaloa, desde 1989, ha traficado droga hacia los Estados Unidos, con métodos bastante peculiares, como por ejemplo, la construcción de túneles subterráneos en la frontera de México. En 1993, el Chapó fue capturado y sentenciado a 30 años de prisión. Sin embargo, el 2001, escapó metido dentro de un carrito de lavandería, escondido entre la ropa sucia, y con la ayuda de un empleado de la cárcel. Una vez libre, el Chapó continuó con sus actividades, e hizo crecer su negocio. El 2009, los ingresos estimados del cartel de Sinaloa, eran de 3 billones de dólares al año. Debido a esto, el Chapó se convirtió en el principal objetivo de la DEA, y ofrecieron hasta 5 millones de dólares por su captura. El 2014, tras un seguimiento de 6 meses, fue capturado nuevamente, en un hotel mexicano. En ese momento, el presidente Enrique Peña Nieto, rechazó que lo extraditen a los Estados Unidos, ya que de ninguna manera podría escapar de nuevo. Sin embargo, el 11 de julio del 2015, el Chapó escapó nuevamente, por un túnel subterráneo, que conducía al baño de su celda, construido 10 metros bajo la prisión. En el video, se ve al Chapó dando vueltas en su celda, como si estuviese esperando algo, después de un rato, se mete a su pequeño baño para no salir más. El túnel, estaba equipado con luces artificiales, ventilación y una motocicleta, que probablemente sirvió para sacar la tierra del túnel. Seis meses después, en enero del 2016, el Chapó fue capturado nuevamente, en la ciudad de Los Monchís, Sinaloa, México. Y nada más amigos, espero que el video haya sido de tu agrado, y te haya servido. No te olvides suscribirte, y darle like si te ha gustado. Gracias, un abrazo, y hasta el próximo video. ¡Suscríbete!